¡Hey! ¿Qué onda gente? Si bienvenidos a la reacción, estamos en un vídeo más, en una reacción más, en una reacción cortita señores, lo que sería el otro trailer que salió ayer, creo, no sé si fue ayer que salió de quien mencionó ayer, señores, pero pues estoy muy emocionado porque todos estos trailers me han encantado, ya ves que me ponen un tanto sentimental porque saben cómo manejar esa compaginación de visual y auditivo, entonces, no sé, estoy emocionado, vamos a ver qué tal, porque yo no soy casi nada en manga, o sea, yo no estoy saliendo manga, no me puedo esperar porque muchas veces cuando me trataba de los capítulos tenía alguien que me mira, y aún no tengo, alguien que me mira los comentarios, y me dice, hey, no lo leas, o hey, sí, léelos, y pues, no sé, tengo como que muchas maneras para evitarme los spoilers, no sé qué vaya a pasar, no sé si tenga que ver algo aquí que me puede spoilear o que probablemente mucha gente diga, ah, no mames, esto que sale en el manga, yo no sé, así que si no me emociono, es por eso, vamos a ver con el trailer, que dice trailer final, así que aquí tiene que salir ya lo último, lo último importante, lo último que nos puede dejar de pie, para verlo en cines, así que si nada más que sirvamos ya una luna menguante se miran a malones, ¿eh? vamos a hacer un ejemplo hola vamos a ver vamos a ver la luna vamos a ver Ahora, vamos a entrar. A ver, va a estar bien bonito de calidad. Ah si, da una pelea ahora es un tono. Ok, esta es una sucalaña. Ve nomas. Esta pelea va a estar muy buena entonces. Ojo, ese niño. Míralo La protagonista que iba a ser ¿Cosa era Ronkaku? ¿Ronkaku? ¿Como si no el fuego? Es que esta pelea Ok, ok, ya empecé a captar Hostia, está puteado Ronkaku Wey Uy, oírlo así, o sea, es que es otra cosa No estás como que muy enfocado En ser feliz Aquí hay más cosas Que es la canción de Lisa Wey, es que Ah, no sé, es que Eso es lo que les digo, es muy sentimental Todo, sabes, han manejado ya los sentimientos Lo he dicho, las emociones Era muy emocional Gente, esta es la reacción de este capítulo De este trailer Lo que quería decirles es que Verá ¿Cómo se llama Ronkaku? Se me olvida el pedo Verlo así en plan Gritar, no sé, frustrado Y No tan sereno Wow O sea, se me hace increíble Y luego pensé que la morra Era tener mucha importancia No sé qué había que ver entonces con esto Pero pues al parecer El vato este que había corto Con el que peleaba Ronkaku Pues es como que Es la pelea principal, sabes Es como que la trama O por lo menos lo que nos están vendiendo aquí Y se ve muy brutal Porque se ha todo putido este cabrón Entonces vamos a ver qué tal Señores, estoy muy interesado Por ver cómo es que se va a desarrollar esto Si nada más que decir Y si me ataba ya Nos vemos en la próxima reacción Pueden suscribirse aquí Porque quiero subir todo lo que te haga Que algo que me suena Ya ibas a hacer la película en el cine Pues voy a tener que ir a ver al cine Ni modo Pero pues Todo lo que sea del anime Todo lo que vaya saliendo Los estará aquí reaccionando Y si nada más que decir Ahora sí Nos vamos